Acompaña la gran promesa de la música regional mexicana, el señor Ramiro Benavides. ¡Bravo, Rami! Oye, y joven, como acabas de decir, joven, que ha cantado con los grandes, ¿a poco no? ¿Con quién has cantado? Cuéntanos. Bueno, con Jenny, con Jenny Rivera, pude cantar con ella, con Espinoza Paz, con muchos grupos he cantado y pues bueno, les he aprendido algo, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de aprender de ellos. Pensar un escenario con ellos es algo importante, te quedas con algo, te quedas con una aprendizaje. No, pero no te agachas, no te da penita ni nada, tú con seguridad. Trato de entrar seguro, pero pues como quieran una gran estrella como Jenny, sí me impuso muy cañón, pero ella se portó tan buena onda, tan humilde que, no hombre, no pasa nada y vengas y todo. El tema es el nervisito siempre existe, cuando no hay nervios hay que retirarse, porque ya no te importa tu carrera. Tienes razón. Ahora, tú participaste en un concurso de música que fue muy importante, ¿eso sientes que fue lo que te catapultó? Bueno, eso me dio la oportunidad de descubrir que era lo que realmente me gusta cantar, mi pasión, ¿no? Entonces, el haber estado con esas grandes estrellas, bueno, me impulsó. Entonces, de ahí el camino ha sido de ir cantando, hemos recorrido lugares, cantado en varios sitios y pues bueno, muy contento ahora de estar aquí con esto de las redes sociales, que de verdad, ¡pum! Lo mejor está por venir. Por cierto, quiero que me platiques de Te Quiero, esta canción fantástica. Juanito Bueno, está promocionando la canción. Déjame decirle Te Quiero, ya basta con eso. Así se llama la canción. Es que siento bien bonito. Pero es que sí, platícanos de Te Quiero, porque ya me platicó una historia fuera del aire, a ver si la quieres contar. Mira, hay tantas canciones en este momento que, a mi punto de vista, denigran un poco a la mujer. Que yo tenía ganas de expresarme con algo, como una cartita que hacías en la prepa, en la secundaria. Como somos los caballeros. Así es, así es. Entonces, esto es esa canción. Dice, oye, no puedo creer que una mujer tan hermosa como tú se haya fijado en mí. Me encanta, eres perfecta por dentro, por fuera. Pero tú la escribiste. Yo la escribí. ¿A quién se la escribiste? ¿Quieren saber a quién se la escribió? No. Entonces. A ver, ya, Ramiro. Bueno, se la escribió una muchacha que, bueno, una chava que está... ¿Queremos nombre de apellido? Nombre, apellido, documento. Es que yo tengo una debilidad por las conductoras. Pero se la escribió una conductora. Híjole, ya ligaste, ni mí. Se la escribió una conductora, en serio. Pero bueno, ella ya... ¿Pasa el nombre de la conductora? No, ella está casada. Programa. Ya, 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 es como que ya, ya, mejor este... Pero bueno, síganme en mis redes sociales y ahí les digo. Ramiro Benavides, Facebook, Instagram, Ramiro Benavides y TikTok. Ramiro Benavides. La cajita, Juanito, dale la cajita. Vamos con la cajita, sí. Mira, aquí tenemos una cajita que es muy interesante porque esta cajita nos invita a poner tres objetos que tú te llevarías para siempre, que exista la eternidad y que esa eternidad puedas llevarte un objeto. ¿Qué objetos pondrías aquí adentro? Tres. Ay, no quiero... Bueno, un celular podría durar para siempre. Digo, para estar por aquello de estar... Pues para estar siempre en contacto con mis seres queridos, ¿no? Entonces un celular, lo llevaría un celular. Mira, está bueno, original, ¿eh? Ya está guardado. Me llevaría también un reloj de mi abuelo en paz descanse, que es un reloj de esos que usaban antes, que era como de bolsillo. Ah, de cadena, claro. De bolsillo, él lo traía siempre, lo tenemos ahí en mi casa también, yo creo que me lo llevaría. Que son divinos. Sí, son divinos. Y también me llevaría, yo creo que un sombrero, también de mi otro abuelo, que, bueno, ellos, imagínate, tamaulipecos, bueno, de Nuevo León, somos de ascendencia de Nuevo León, y pues siempre con sombrero y todo, tú me llevarías eso. ¿Sabes qué me tenemos nosotros? Tu música. ¿Quién lo quiere escuchar? ¿Nos quieres, por favor, compartir? Te quiero. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Ramiro. Y es un gusto, un placer estar con ustedes. Gracias. Siempre los veo, y de verdad, qué placer, qué placer. Gracias. Ramiro Benavides para todos ustedes, familia. Te quiero por tu bella forma de mirarme, Tu forma de acariciarme, tu forma de acariciarme y esos besos que me das. A veces, a veces, a veces, a veces todavía pienso estar soñando, y que estoy imaginando, y no eres de verdad. Y es que yo siento que no te merezco, pues todo tu cuerpo es casi perfecto, y esa sonrisa que alumbra mi ser. Te quiero, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero por dentro, te quiero por fuera, te quiero y no puedo dejar de querer. Te quiero, porque te quiero, por siempre, por siempre, mujer. Estando contigo, disfruto tu aroma, y se alargan las horas, y no quiero terminar. Y es que yo siento que no te merezco, pues todo tu cuerpo es casi perfecto, y esa sonrisa que alumbra mi ser. Te quiero, porque te quiero, porque te quiero, te quiero por dentro, te quiero por fuera, te quiero y no puedo dejar de querer. Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, con todas sus letras, te quiero por dentro, te quiero por fuera, te quiero y no puedo dejar de querer. Te quiero, porque te quiero, por siempre, mujer. Te quiero, por siempre, mujer.